Este es 28 de Máximo Pudor. Y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. Los carnés de discapacidad, otra vez en atención. Asambleístas denuncian que el consejero de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, usa su carné de discapacidad para comprarse un bote. Se aprobó en la Asamblea la ley reparadora integral a víctimas de femicidio y sus familiares, con unanimidad dejando claro que al menos en esto hay sentido común. ISIS en Mocolí. El periodista Carlos Vera dice que agarraron a terroristas del Estado Islámico en la misma isla Mocolí. ¡Ay, la inclusión! Eso de lo que tanto vociferamos y nos sentimos orgullosos. Es hermoso ver cómo la inclusión funciona. Tanto, tanto, tanto que los carnés de discapacidad tienen una hermosa función, como con el consejero de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, quien, según la asambleísta, Nathalie Morillo, lo ha usado para comprarse cosas. Cosas como un bote. En mi rol de fiscalización he pedido información, tanto al Ministerio de Salud Pública, como a la Secretaría Nacional de Aduanas, para que se me comunique cuál fue el proceso de otorgamiento del carné de discapacidad. Lo que llama la atención es la adquisición de un bote. No sé para qué beneficia en su salud el señor Fantoni. ¡Qué bestia! Hace solo un par de años veníamos del escándalo de los señores con 98% de sordera, pero que escuchan Spaces de Twitter. No lo miren a Fabricio Villamar. En todo caso, Andrés Fantoni ya respondió diciendo que todos los vehículos a los que hace referencia Morillo fueron adquiridos antes de obtener el carné. Mismo que fue obtenido porque, según él, tiene una arritmia cardíaca con presencia de un tumor en la espina dorsal, lo que lo llevó a una cirugía. En todo caso, esto abre un nuevo conflicto, en el que aseguró que Construye tratará de obtener un puesto para su consejero favorito, Guarderas. O no, nada que ver, sino que seguro no tienen nada que ver. Pero la Asamblea no es solo para operar políticamente a favor de los amigos, también es para aprobar leyes. Así es como hoy se aprobó con 128 votos la Ley de Reparación a Víctimas de Femicidio y Sus Familiares. Esta ley garantiza que el Estado por lo menos busque prevenir y responder ante casos de femicidio a través del involucramiento cercano de autoridades a los familiares de las víctimas, tratando de garantizar al menos algo de institucionalidad a este difícil país. No creo. Pero lamentablemente nos vamos con sorpresas. Encontraron a dos miembros del grupo islámico ISIS en la isla Mokolí. Los dos ciudadanos de nacionalidad turca, uno con alerta de Interpol, fueron atrapados la mañana de lunes dentro de una casa de la isla Mokolí en San Borondón. La información que los capturados formarían parte del grupo terrorista de Estado Islámico, también conocidos como ISIS. Así es chicos, no conforme con tener a la mafia albanesa, la mafia italiana, los albaneses, los choneros, los lagartos, los leones y todo el zoológico en el país, ahora resulta que tenemos al Estado Islámico. Locura no, temor todo. Ustedes comenten qué les parece ese noticiero, siempre los leemos. Y que tengan un buen martes, así como este Michi. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!